¿Qué es lo que debe generar un clima de confianza extraordinario? Porque para mí es uno de los requisitos impresentables dentro de un equipo de fútbol. Para que ese equipo pueda expresarse desde su mayor creatividad, desde su mayor potencial. Muchas veces queremos encorsetar al jugador y que el jugador haga aquello que yo siento. Y esto es como los niños. Para que un niño se desarrolle tenemos que dejar que se exprese. Tenemos que dejar que sean ellos. Evidentemente dentro de unas orientaciones de equipo, de club, de lo que sea. Pero es muy importante que dejemos expandir toda la capacidad que tenga el jugador. Para mí es vital. ¿Cómo se puede generar un clima de confianza? ¿Cómo se puede generar un clima de confianza?